Y ya no quiero Y ya no quiero Ver como tu zapa camina en un barrio obrero Ver como esa marca tan cara pisa en el suelo Que construyo fijo algunos de nuestros abuelos Coge el crucifijo, el rosario comienza el juego Si te dan a elegir dos cosas, coge el dinero Que ya te dará tiempo a pensar en el extranjero Excepto si en la otra está en la vida un compañero La amistad no se vende al respecto al primero Mami, vuela conmigo, déjame volar Ya se ha cerrado la puerta, aquí no vuelvas más Es dura pero fierta esa realidad Cuidado que el trigo limpio ya no fue jamás Las ventanas se cierran si te ven pasar Porque este mundo no es verdad Las persianas suelen mirar Hablando liao en otra cosa Ya no sé lo que es llorar Es de agua venerosa que arroza Suele marchitar Ya no te quiero ni mirar Solito se camina bien Tengo a mis hermanos detrás Ahora adelante va Manuel Muchos ojos he escuchado hablar Esperando respuestas Y qué es lo que se puede esperar De rata queso pa' comer La vida es eso que pasa Delante de tus ojos Mientras estás sentado en casa Mirando una imagen blanca Como bloqueo en WhatsApp le trajiste el pecado Y no te dejo ni la rapa Para mí que estás rapa' De maldad quiere dos tazas Pero ha dado con papá No sirven sus amenazas Es difícil escapar de una mente entre mordazas Yo a ti no te veo capaz de hacerme entrar en una caja A mí frases son Rossi en la curva tocando rodillas Mágico con el balón Haciendo maravilla Mezclando gin con Red Bull y un pitillo a la salida Las seis de la mañana Amaneciendo en Sevilla Ya no quiero ver como tu zapa camina en un barrio obrero Ver como esas marcas tan caras pisan en el suelo Que construyo fijo algunos de nuestros abuelos Coge el crucifijo el rosario y comienza el juego Si te dan elegir dos cosas coge el dinero Que ya te dará tiempo a pensar en el extranjero Hace esto ser la otra, traer la vida a un compañero La amistad no se vende, el respeto va primero